Saludos, ¿qué tal? Iniciamos nuestros servicios informativos aquí en Radio Televisión Mogán en este miércoles 29 de junio, mitad ya de esta semana y penúltimo día de este sexto mes del año. Hoy arrancamos hablando de empleo y del arranque de la segunda fase del Plan de Empleo Municipal 2021-2022, porque ha sido durante la mañana de hoy cuando la alcaldesa del municipio, Nalia Bueno, acompañada de la concejala Tania Alonso, han dado la bienvenida a los 20 vecinos y vecinas del municipio que son los que forman esta segunda fase de este Plan de Empleo Municipal. 20 personas que se dividen entre 17 peones de limpieza y 3 peones de la construcción, que van a realizar estos trabajos en los próximos seis meses y que van a servir, como ha apuntado la concejala Tania Alonso, para el mantenimiento del municipio. Así se refería la propia concejala Tania Alonso al comienzo de esta segunda fase de este Plan de Empleo Municipal. Se han contratado a 20 personas, concretamente han sido 17 peones de limpieza y 3 peones de construcción, que van a tener un contrato de seis meses a 75% de la jornada laboral, y que de alguna manera van a colaborar en lo que es el mantenimiento y limpieza del municipio, como es por ejemplo el refuerzo de la limpieza de las playas ahora que viene el verano y que genera muchísima basura, es impresionante, además de colaborar con el departamento de vías y obras, y lo que es el mantenimiento, por ejemplo, de limpieza de vallados, colaboran también con el tema de los parques, es decir, lo que buscamos es que con esta oportunidad que tienen en este caso estas 20 personas en esta segunda fase, pues nos ayuden a colaborar con el mantenimiento y la limpieza de lo que es el municipio de Moa. Los planes de empleo lo que permite es que a determinadas personas, que les cuesta muchísimo encontrar trabajo en la empresa privada por X circunstancias, pues puedan tener esta oportunidad. Pero lo que siempre les decimos en todas las presentaciones es que por favor se tomen este trabajo en serio. A partir de este viernes 1 de julio comienza a impartirse una nueva edición de la Universidad de Verano de Más Palomas que en este año 2022 llega a su edición número 30 con una amplia variedad de cursos y talleres que se desarrollan en el municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana, una universidad de verano de Más Palomas que recupera también como todas las actividades la normalidad, esa que hemos alcanzado ya en estos últimos meses. Pues bien, llega con bastante fuerza. Hoy les queremos hablar de cómo lograr una personalidad imbatible para hablar en público con placer escénico. Es la propuesta, este taller que se celebra por 28º año de manera consecutiva y que se impartirá a partir del próximo lunes 4 de julio y hasta el 6 en el Centro Cultural de Más Palomas. En dos turnos a elegir, de mañana de 9 y media a 12 y media y de tarde de 5 y media a 8 y media de la noche. Para inscribirse deben de realizarlo a través de la web de la Universidad de Verano de Más Palomas que es www.universidadveranodemaspalomas.org. El profesor encargado de impartir este taller es Ángel Lafuente Zorrilla que de esta manera nos invita a no perdernos esta oportunidad. ¿Cómo lograr una personalidad imbatible para hablar en público y siempre con placer escénico? Esa es la meta, hablar con placer escénico. Claro, puede ocurrir perfectamente que muchas personas que están escuchando y viendo radio, televisión en Bogán digan, bueno, pero Ángel Lafuente, esto es un asunto para profesores, para abogados, para políticos. No señor, no señor. Mi curso es para todo el mundo, sirve para todo y sirve para siempre. Si usted, por ejemplo, fuera un ama de casa, si usted fuera un oblerete en el paro incluso, este curso le interesa. Si usted es una persona culta o es una persona analfabeta, este curso le interesa. Porque no hay nada mejor en la vida que ser una persona segura. Y quiero decir algo, Alejandro, con tu permiso. La gran ventaja que yo tengo es que soy un don nadie. Soy un don nadie. Sí, tengo mi preparación cultural, como todo el mundo. No soy un hombre de rico, no. Tengo para comer todos los días. Ya eso es un milagro en España. No soy famoso, no soy joven, no soy un guaperas. No tengo poder sobre nadie. Me siento el tío más seguro del mundo. La violencia de género la paramos entre toda la ciudadanía. No esperes a que sea demasiado tarde. ¿Por qué no me coges el teléfono? Te he estado llamando todo el día, todo el santo día. Y estuve en tu casa, ¿eh? Me tienes harto. Llámame, llámame, por favor. Llámame ya. Ya sabes que no lo quiero hacer. Pero ahora, encima, para colmo, estás con ese tipo. Que es que de verdad, que no sé qué le has visto. A ver, solo te pido una oportunidad, por favor. Si no, no me va a quedar más remedio que publicar tu foto. Oye, nena, de verdad que lo siento. Sabes, sabes que te quiero y que te amo y, de verdad, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Es que, es que sabes cómo me pongo con estas cosas y es que, es que tú me provocas. En 2021, solo en España, se interpusieron 446 denuncias al día por violencia de género. El Área de Acción Social y Comunitaria del Ayuntamiento de Mogán cuenta con un servicio de prevención y atención a mujeres menores víctimas de violencia de género. La violencia de género la paramos entre toda la ciudadanía. No esperes a que sea demasiado tarde. Podemos ayudarte. Mogán por la erradicación de la violencia de género. Ayuntamiento de Mogán. El Ayuntamiento de Mogán tiene a disposición de los vecinos y vecinas el servicio de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género, donde se incluye atención social, atención jurídica, atención psicológica, atención educativa para quienes soliciten el servicio. Además, presencialmente en el edificio de servicios sociales en la calle Damasco, número 9, en Arquineguín. Y con un número de teléfono, el 928 56 85 71 o 928 15 88 00 extensión 51 01. También les recordamos el teléfono de atención estatal a las víctimas de violencia de género, que es el 016. A través de este spot, el Ayuntamiento de Mogán vuelve a visibilizar el servicio de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género. Y hoy también nos referimos a un comunicado que ha hecho público el Ayuntamiento de Mogán a través de sus redes sociales y tiene que ver con una actuación que se va a comenzar a realizar en el barrio de Motor Grande. Este jueves 30 de junio, con motivo del inicio de las obras de reforma y acondicionamiento de la plaza de Motor Grande, será necesario el cierre del tramo sin salida de la calle Salamanca, que se señala en esta imagen que les ofrecemos. El cierre solo afectará a vehículos, el acceso peatonal se garantizará en todo el momento. Desde el Ayuntamiento de Mogán se ruega disculpen las molestias. Aparcamos de momento la información de ámbito local, conocemos otros asuntos de carácter nacional, regional. Hoy vamos a comenzar con un encuentro de economía que ha realizado los compañeros de Tiempo de Canarias.com, donde ha participado el reputado economista Daniel Lacalle, acompañado del que fuera ministro del Gobierno del Partido Popular, José Manuel Soria. Todo eso ya de la mano del compañero Adrián Jerez. Hola Alejandro, el economista Daniel Lacalle y el exministro José Manuel Soria participaron en un encuentro de economía en el que analizaron la situación actual. Un acto organizado por el Club Tiempo de Canarias en el Acuario Poema del Mar, en las Palmas de Gran Canaria, en el que trataron de dar luz al contexto mundial europeo en España y, cómo no, también de Canarias. La inflación, el incremento de los tipos de interés, las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos para hacer frente al contexto económico actual y el empleo, fueron algunos de los temas que durante algo más de una hora pusieron sobre la mesa. En el encuentro también se dio luz a algunas de las grandes cuestiones políticas que se mantenían abiertas en el archipiélago. Preguntado por si volvería a la política, el exministro Soria aseguró que en los últimos seis años, desde que dejara la vida política activa, no se ha planteado en ningún momento su regreso. Yo tengo la percepción de que, aunque las autoridades monetarias centrales, probablemente más la Reserva Federal Americana que el Banco Central Europeo, estén en la fijación de un mayor control de la cantidad de dinero en el sistema, hay factores que están influyendo en la inflación, como por ejemplo los precios de la energía y de las materias primas que difícilmente van a bajar. Por ejemplo, yo no creo que los precios de la energía, no sé si a lo largo de los próximos 12, 24, 36 o 48 meses, pero va a ser muy difícil que reviertan de los niveles en los que están a corto plazo, porque en Europa, que es donde fundamentalmente se está produciendo ese problema de los elevados costes de la energía, lo que habría de hacerse para poder atemperar ese nivel de precio de la energía son obras de infraestructura que no se improvisan. Yo creo que es tan importante que los bancos centrales tomen medidas drásticas, porque, claro, los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. Un precio, dos precios, el petróleo, el gas, pueden subir por un factor exógeno, pero eso no hace que se duplique el precio del melón. El precio de todas las cosas sube a la vez solamente si la cantidad de dinero es mayor que la demanda de dinero. Por lo tanto, la actividad de los bancos centrales tiene que estar centrada en eso y en limitar el aumento de la inflación subyacente, que es la que excluye la energía y los alimentos. Es verdad que el precio del petróleo, del gas, se puede mantener elevado, pero fíjate qué curioso, desde que la Reserva Federal ha empezado a subir tipos, el petróleo ha dejado de subir. La Gomera comienza la instalación de parques eólicos para ser una isla 100% sostenible. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo, asistieron al comienzo de los trabajos de instalación de cinco parques eólicos en la capital gómera con una potencia total de 12 megavatios que permitirán abastecer a la isla con energía 100% renovable. Los nuevos parques que instalará la multinacional gallega Ecoénere empezarán a operar a lo largo de este año. Cuentan con capacidad para abastecer de energía renovable a casi 11.000 hogares, más que la demanda actual de la isla, y evitarán la emisión de 23.000 toneladas de CO2, según los datos ofrecidos por la propia empresa. Los parques que conllevan una inversión de 17 millones de euros y se ubicarán en dos localizaciones de San Sebastián de la Gomera, estarán equipados con los aerogeneradores Enercon E812-4, y está previsto que el montaje comience tras la conclusión de las cimentaciones. Asistimos a un acto concreto de apuesta por las energías sostenibles en Canarias. Con estos cinco aerogeneradores que tenemos aquí, por tanto se ven y van a ser colocados, una vez que desde el año 2019, finales del 2019, pidieron la declaración de interés general, lo hemos hecho en el menor tiempo posible, y así lo reconoce incluso la propia empresa, la isla de la Gomera se podrá convertir en el primer lugar del mundo exportador de energías sostenibles, energía eólica, también fotovoltaica, porque con estos aerogeneradores tendremos una potencia de 14 megavatios, casi, a lo que se suma el cable submarino con la isla de Tenerife. Y por tanto, cuando en Canarias estamos apostando por las energías limpias y sostenibles, por la fotovoltaica, la eólica, cuando tenemos 302 millones que tenemos que invertir en los próximos meses y años, hoy es un día especialmente feliz, porque estamos defendiendo un planeta mucho más limpio, mucho más sostenible, con una energía que también nos cueste menos, y con un modelo como el que se hace en la Gomera, en la que también hay que destacar la implicación del cabildo de la isla, para que se convierta, así va a ser, en el primer lugar del mundo que exporte energía sostenible. Yo desde hace mucho tiempo esperaba que llegara este proyecto, es verdad que es una inversión de 17 millones de euros para construir 5 parques eólicos, pero no es menos cierto que es capaz de dar energía limpia, pensando en la descarbonización, a 11.000 hogares, que desde luego superan la demanda de lo que hoy tenemos en la isla de la Gomera. Y no solo eso, sino que además es capaz de dejar de emitir a la atmósfera 23.000 toneladas de CO2. Por tanto, todos son beneficios. La Gomera se va a convertir en una isla sostenible desde el punto de vista energético, y la Gomera va a ser probablemente la primera isla que exporte energía una vez se instale y se ponga el cable submarino. Por tanto, hoy es un día importante para los gomeros, para Canarias también, porque somos parte de este archipiélago y desde luego yo me siento feliz. El sindicato AMPE pide que se dé estabilización a 4.333 interinos en Canarias. El sindicato, según ha detallado en un comunicado, alertó a la consejera de Educación, Manuela Armas, de un posible efecto llamada de docentes de la península a Canarias y urgió a la Administración a incorporar el procedimiento medidas que permitan que el profesorado que lleva años prestando servicio en las islas tengan la oportunidad real de obtener una plaza en el archipiélago en el próximo curso. El Consejo de Ministros aprobó en abril un real decreto por el que se modificó el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes. Para el sindicato, la cantidad de plazas ofertadas es muy superior a la que han anunciado otras comunidades autónomas, lo que puede generar un efecto llamada de docentes de la península a las islas que perjudique a los aspirantes residentes en el archipiélago. El Cabildo de Gran Canaria busca dar continuidad al proyecto del Cian Parque en el sur de la isla. La semana pasada, la Sala Tercera del Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por el Consejo de Aguas de Gran Canaria, el Cabildo de la Isla y el Gobierno canario contra la sentencia del año 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que declaró nulo el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad en el ámbito del beril que aprobó el propio Ejecutivo Regional. En un comunicado, Morales ha anunciado que ha convocado a representantes de las administraciones implicadas para analizar la situación y poner en común las distintas alternativas que puede haber para afrontar la sentencia y darle continuidad así a la propuesta del desarrollo de un parque acuático en Maspalomas. Para el viernes de esta semana, he convocado al Gobierno de Canarias, al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a los técnicos de este Cabildo de Política Territorial, del Consejo Insular de Aguas y de los Servicios Jurídicos, para poner en común las distintas alternativas que puedan haber para afrontar la sentencia y para darle continuidad a la propuesta de desarrollo de un parque acuático en Maspalomas, en el sur de la isla, una infraestructura a la que ya el Cabildo de Gran Canaria había dado todo el visto bueno y todos los trámites necesarios para que el Ayuntamiento pudiera darle la licencia. Y solo se estaba pendiente de la licencia, pero un informe que se interpretaba por el Consejo, por el Tribunal Supremo, que no garantiza el agua suficiente para el proyecto, el informe todos consideraban que estaba bien hecho y yo no voy a cuestionarlo, pero el Tribunal Supremo ha decidido otra cosa. Pero nos vamos a reunir, nos reunimos este viernes, en principio valorábamos dos posibilidades, la de un nuevo plan de modernización o la de la declaración insular e intentaremos que el mismo viernes optemos por una propuesta definitiva para reiniciar el procedimiento y por lo tanto poder hacer realidad ese proyecto. Y Canarias ha vuelto a mostrar su orgullo en el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Un año más, el archipiélago ha vuelto a mostrar su apoyo al colectivo en la lucha por los derechos y el trato igualitario, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo, una comunidad referente y abierta que ve cómo sus instituciones insisten en la necesidad de seguir avanzando para trabajar en alcanzar a una sociedad más justa. El Parlamento Regional, Cabildos y Ayuntamientos izaron este martes la bandera arcoiris en señal de apoyo a un colectivo que continúa luchando por alcanzar los plenos derechos y la igualdad tanto social como jurídica. Gracias, Adrián. Conocemos también ya la previsión meteorológica para la jornada de este jueves. El tiempo en Canarias para este jueves en Lanzarote y Fuerteventura predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de Lanzarote. En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso con probable lluvias débiles principalmente a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso de las mínimas. Viento de componente norte con intervalos de fuerte en las islas más orientales. En el resto, viento del nordeste con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes ocasionales en las vertientes noroeste y sudeste. En Gran Canaria, en el norte nuboso con probable lluvias débiles principalmente a primeras y últimas horas. En el resto, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, siendo más acusado en zonas de interior. Máximas con pocos cambios. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes ocasionales en la vertiente sudeste y noroeste. Brisas en la costa suroeste. Y en nuestro municipio, en Mogán, la jornada de este jueves estará marcado por los cielos totalmente despejados con las temperaturas que se mantendrán en torno a los 19 grados de mínima y 28 de máxima. Y con el tiempo encaramos ya la recta final de nuestros servicios informativos. Ya saben, les recordamos y lo hacemos en este final que tienen lo mejor de nuestra programación a través de nuestro canal de YouTube en donde nos pueden buscar muy fácilmente como Radio Televisión Mogán. Más información municipal también en la web www.mogán.es, redes sociales del Ayuntamiento de Mogán y aquí en la de Radio Televisión Mogán. Gracias por la atención prestada. Disfruten. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.